PASTOR BLANCO SUIZO En Hospital Veterinario Sanavis, trabajar para la salud de su mascota es nuestra obligación. Y hacerlo respetando la calidad y la excelencia es nuestro compromiso. Sanavis, Hospital Veterinario. Para que no entren en tu casa pulgas y garrapatas, Pipeta Glacoxan. Pedila en tu veterinaria de confianza. Esta silueta pertenece al ejemplar número uno de todas las razas del ranking Kennel Club Uruguayo. Taquedas Mocha. Importamos los mejores linajes de la raza Akita Inu para criar en Argentina. Acumigo. 1549381792. Shampoo Natural Neem. Pulguicida de origen natural, con fuerte poder repelente de insectos. Una creación de Laboratorios Ospret. Un matrimonio que desarrolla la crianza de la raza Welsh Corgi Pembroke, con asesoramiento de experimentados criadores de Europa y Estados Unidos de Norteamérica. Están con nosotros la señora Abigail Cruz y el señor Enzo Olivieri. Si alguien me conoce, yo soy médico. Dentro de mi profesión tenemos una materia en la Facultad de Medicina de Mendoza que es genética. Yo realmente soy un apasionado por todo lo que es el estudio. En realidad soy un apasionado por el estudio, porque estudio mucho para mi profesión. Y lo mismo que estudio para mi profesión, lo aplico en mis perros. Cuando comenzamos, como bien dijiste vos, comenzamos con lo que conocimos en el país. Y tratamos de conseguir lo mejor que había en ese momento. Una vez que conseguimos lo mejor, dijimos, bueno, nosotros tenemos que hacer un aporte para la raza. Para llevarla para adelante. Para crecer, para que el pool genético no se cerrara. Entonces empezamos a comunicarnos con gente en Europa, en Inglaterra, en Italia, en otros lugares. Incluso también en Estados Unidos. Y tuvimos la suerte o la bendición de haber conocido a Kiara, Kiara Seredi, del criadero Dragonjoy. Que justo estuvimos escribiéndonos y aprendiendo de la raza con ella. Ella lleva mucho tiempo con la raza. Ella nos fue guiando, nos fue llevando hacia lo que es el Welsh Corgi. Y como lo ven ellos, como lo ven los ingleses, que son los dueños de la raza. Ella estaba compitiendo con un perro que es muy, muy, muy famoso. Que es Winnie. Winnie Pooh. Dragonjoy Winnie Pooh. Que en realidad es el perro que terminó siendo número uno de todas las razas en Italia. Ganando 60 veces en show. Después ganó el Eurodog Show. Y de ese perro, nosotros conseguimos que Kiara nos tuviese en cuenta y nos vendiera a Max. Max es nuestro primer macho con el cual hicimos el primer salto en lo que es genética y calidad. Porque Kiara tiene una línea muy trabajada sobre perros muy específicos. Entonces, ella sabe qué es lo que van a dar los perros de ella. Entonces, nosotros buscábamos eso. Buscábamos un perro elegante, un perro fuerte. Y con mucha actitud en la parte, digamos, para lo que fue hecho, que es el pastoreo. Entonces, no solo era show, sino también la función. Porque uno tiene que seguir con eso en la cría. La funcionalidad del perro. Entonces, incorporamos a Max. Max terminó siendo el perro número uno joven de la Argentina. Tuvo muchas colocaciones dentro de las finales de exposición. Realmente nos fue muy, muy bien. Kiara nos llama, nos contacta con nosotros y nos dice que había hecho un servicio de una de las hermanas de Max. media hermana, en realidad, con un macho que es un perro que ella envió a Inglaterra. Ella se había quedado con un hermano y este macho que había mandado a Inglaterra termina siendo, durante dos años seguidos, el mejor perro corgi y pastor de Inglaterra. Había hecho una camada con el hermano, o sea, con el que ella tiene en Italia. Y de esa camada había nacido Rubi, que es nuestra segunda hembra, digamos, con una línea de afuera del país, que nosotros trajimos, sobre la segunda línea de cría de Kiara. Posteriormente, empezamos a participar en las nacionales del corgi de Estados Unidos y realizamos los cursos de jueces para la raza y seguimos estudiando, estudiando, comprando libros sobre estándar, sobre cría, sobre genética de la raza. Y a los dos años de haber ido a las nacionales, conseguimos que Vince y Cindy Savioli nos facilitaran una hembra que es campeona americana, realmente que es muy, muy hermosa, que se llama Holly, que sería nuestro tercer vientre. Entonces, nosotros tenemos en realidad un macho y tres hembras, con líneas diferentes para tener un pool genético y poder trabajar sobre ellas. De todo ese pool genético, nuestra primera cría, que fue hace un año y medio atrás, que si ustedes recuerdan en el programa que nos hicieron, que nos conocimos, con los chicos de perro en acción, conocieron dos bebés chiquitos que jugaban en el jardín. Uno de ellos es Bubba y otro es el Chiqui. Bueno, Bubba es hijo de Max, que es el perro de Italia, con Lía, que es una perra argentina, con líneas americanas y argentinas. Y actualmente y hoy, principalmente, por eso mi sonrisa, Bubba gana su primer vez en show como joven y a su vez como adulto con el señor Adriano Bosa, que le agradezco en el alma porque realmente fue un orgullo para nosotros ver brillar a Bubba, que es cría nuestra, en una exposición. ¿A qué se debe lo saludable que resultan ser los ejemplares de esta raza? No, no es una raza que tenga muchos problemas. Hay algunas cosas por las cuales, principalmente, los creadores americanos se preocupan y que le realizan estudios antes de hacer cruzas, que es el test de Fumbilebran, el de la mielitis degenerativa, el problema de los ojos, el problema del largo del pelo. Digamos, son cosas, algunos ya están trabajando con ADN, digamos, se enfocan sobre esos aspectos que son los aspectos, digamos, malos o negativos que hoy por hoy tiene la raza. Pero realmente somos unos privilegiados porque, gracias a ellos, hoy tenemos lo que tenemos y nos han ayudado a llegar a donde estamos. O sea, uno solo en la vida no hace nada. Siempre es ayudado. Abigail nos describe su apreciación general sobre la raza Wells Corgi Pembrook. Se están criando perros que llaman la atención, que no pasan inadvertidos por los ojos del juez. Entonces, por eso es que están ocupando el lugar que ocupan. Y por otro lado, por las virtudes y las bondades que tiene la raza. Es una raza buenísima, tranquila, muy compañeros. Si bien tiene cuidados, quizás no son los cuidados que tienen otros perros de pelo. O sea, se cuida su pelo, pero no es extremo quizás el cuidado. Abigail nos comenta la ventaja que acredita el hablar distintos idiomas. Sí, es cierto. El saber idiomas te abre muchas puertas. Y es una experiencia que, por decir, a un criador como acabas de describir, apasionado, te llena el alma. Porque de repente en un solo lugar, como por ejemplo una nacional, te encontrás con tantas cosas lindas, no solamente por los perros, sino por la gente. El hecho de querer enseñarte, de querer ayudarte, el compartir la información, el compartir un hecho tan simple o no, como es la peluquería que tiene nuestra raza. Lo simple que es y lo difícil a la vez. Todas esas cosas realmente van más allá de lo que uno se imagina. Perros en Acción Ya llega el último bloque En la ciudad de San Luis, el señor Ramón Podestá examinará a los ejemplares elegidos para competir en la gran final de exposición de la Asociación Perros Sanluiseños. El prestigioso juez chileno señalará al ganador de este magnífico show canino. ¡Quédate con nosotros! ¡Hay más Perros en Acción! Muy pronto En la pantalla de Perros en Acción, el suceso canino de la Federación Sinológica Internacional, más importante del hemisferio americano, las mejores imágenes de los perros y las personalidades del ámbito canino registradas por Perros en Acción en San Juan de Puerto Rico Campeonato de las Américas y el Caribe Campeonato Cicalam 2012 ¡Prepárate! Porque en Perros en Acción el mundo es tuyo ¡Aqu vegana! Pu ¡Gracias!